¡Pues un tía, no! ¡Pues la casa! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy yo, Silvio Viali Y en el día de hoy Estamos de Huerta otra vez Después de otro Millenium Con RenuCielo ¿Qué tal los días? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien de verdad? ¿Y tú? Yo bien, enferma. Vaya, me he encargado la casa. ¡Ay! Que está rosa. Oye, pues si está más mona. No la quieres rosa. ¿Qué te pasa? Sí, pero no tiene que ir así. ¡Mira qué chulo! A mí me gusta el tronco ese, eh. Parece de algodón. Ya. Bueno, en el caso, ¿qué vamos a hacer, Lucía? Vamos a ir... Vamos a ir al nerd, a coger... Espera, espera. No, no. Espera, espera. Ahora, cuéntale a la gente por qué vamos a ir al nerd. ¿Es que vamos a hacer una armadura tocha? ¿Es que vamos a hacer unos daños? ¿Es que vamos a coger cosas para pociones? ¡No! ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a por madera, porque necesito madera para hacer la casa. Madera del nether. Eso. Pero... Pero yo no sé. O sea, a lo mejor salimos en una zona que no están los árboles que queremos y tenemos que buscar por el nether. Tiene huevos que... que vayamos al nether para madera. Bueno, aquí tenemos esto preparado para los diamantes. De... De los diamantes que pillamos en el anterior episodio. No sé si acordaréis que fue hace un milenio. Pillamos un montón de diamantes y, de hecho, hoy, buscando la lava que ya tenemos... Ya la tenemos ubicada. ¿Tú sabes dónde está la entrada? Sí. ¿Sí? Sí. Me sorprende. Sí. Te lo juro. La tenemos ubicada. Ya tenemos ahí la auxiliana. Ahí también había un montón de diamantes. Lucien, puede hacer picos de hierro, ¿no? Y patín de armadura. Y armadura de oro. Bueno, por ahora haces de hierro, luego volvemos a casa y te haces de oro. Pero... ¿No tenemos oro? Oro sí. Lo acabo de coger. ¡Ah! ¡Susto! ¿Cuántos picos quieres? Espera. ¿Pero ahora para qué lo coges? ¡Déjalo! ¡No hacemos cosas! Ya, ya, ya. Entonces déjalo, que te van a matar. Toma. Dos picos. ¿Pero cógelo? ¿Qué haces? A ver, hago el pico. ¿Quieres hacer que el pico lo llevan, te lo hago yo? Hazlo tú. Vale. No te iba a dejar igualmente. Ya lo sé. ¡Pico! ¡Dios! ¡Pikacho! ¡Ve! ¡Qué te pasa! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! Está lloviendo. Así regaló la Pikachu y sacó el saludo. Como en la vida real. ¿Qué te pasa, Santa, ahorita? ¿Te haces caca? ¿Te haces caca? ¿Te haces caca? ¡Corre, anda! ¡Pico! ¡De diamante! ¡Hecho! ¡Pico! ¿Pero por qué me has dado dos picos de hierro? ¿Pero por qué me has dado dos picos de hierro? ¿Pero por qué me has dado dos picos de hierro? Pues para que tengas. Para que no te falte hierra. ¡Ay, señor! A ver, para andar, ¿comida tienes? Toma un cubo de agua. Sí. Pues vamos a la zona. Vámonos, espérate. Me pongo el arma. Ahí. Que estoy... Tuve una ganita de ella, ni de namanque por madera. Vaya. ¿A que sí? Es que... es que el mejor... ¡Uy! Venga. ¡No! ¡Sígueme! ¡Está lejos! ¡Sígueme! ¡Te sigo, mami! ¡Está lejos! Mi nuevo está cerquísimo. ¿Ahí? ¡Perro! ¡Ay! ¡Qué muero de hambre! ¡Maro un narco! ¡Marco! ¡Polo! Una... ¿Qué? Otro, padre. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Silvia! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el marco? Espérate, es por aquí. Madre mía, no sé. Quemado un narco, el esqueleto que he matado. Muy bien. Espérate, que está por aquí. ¿Ya? Sí. Nada, vamos a tener que ir por donde la encontramos. ¡Cállate! En vez de por la vía rápida... A ver, en verdad es vía rápida también. ¿Cómo va? Buscándolo. Sí, que está por aquí. Encima se escuchan... ¿Qué es eso? Ah, un caballo. ¿Se escuchan truenos en la vida real? Ya no encuentro tu entrada. Ya, está truenando. Eh, viene fuerte. Tormenta fuerte. Para ver qué tal mañana. He visto los relámpagos y tela. A ver si mañana lo inunda. No, no, no está raro. No quieres ver eso por eso. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, por aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! Mira, mira, hasta los paros Mira, mira, hasta los paros Mira, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, esos son todos los paros Hostia Ya no encuentro tu entrada, no Si es que es más fácil encontrar mi cueva Ah, mira, sí, la he encontrado Anda, que estás tú para encontrar algo Quienes aquí en un cofre? Seguimos Hasta luego, buscando nuestro auxiliano La auxiliana ya está preparada, lista para coger Lista para cogerla Hostia Abusas mucho del tp, tú, eh? Antes no la he usado, guapa ¿Cuándo? Pues cuando he vuelto a casa Y un poco, a ver cómo me has mirado ¿Qué? ¿Qué? Espérate, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quieta Esta eres tú ¿Sí? No, voy con la cara para arriba, ¿no? ¿Qué es eso? Si no se me ha letrado la cabeza Ah, ah, para arriba, ¿no? Como mirándome No, pero me estabas tan corte como el cuello para mirarme Hola Hola, ¿cómo estás? No sabía que se veía así Silvia ¿Te mueres? Tuve una zanahoria Pues... ¡Uy! Tira mi hacha Tira mi hacha ¡Ajá! Ya estamos aquí Y bueno, mis patatas Ya podéis ver Que hay un montón de diamantes Yo no sé qué ha pasado aquí Pero un montón Aquí, aquí Y allí también Así que ¿Quién quiere picar los cienes y quién quiere picar diamantes? Yo diamantes Vaya Qué chule Lo que me toca a mí Eh... No sé si pones agua Bueno, vamos hasta aquí un milenio Ya me ha dado mucha pena ¡Ya está! ¡Tengo 10! ¡Olé! Habéis visto magia y de repente he conseguido ya en un momento Tengo el pico mágico Coge Coge algo que otro ¿Para qué? Para hacer otras cosas Así es Tú sabes el coñazo que es Tú luego fuera de cámara Ya bueno, sí Pica y... Y tal ¿Cómo se sale de aquí? Para arriba Para arriba Para acá Yo tengo dos diamantes ¿Por qué tengo dos diamantes? Ah, pues no se lo habrá ¿Por qué tengo dos diamantes? Vamos a hacer portal de nede en una... Noche tormentosa ¡Ya! ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Pero... ¿Aquí? Arriba Voy a hacer un mechero ¿Aquí y aquí? ¿No? ¿En este montecito? Sí Donde tú veas me parece bien Si no me estás mirando ¿Aquí sí ovejas? Pero confío en ti, te estoy diciendo Ovejas pasa de mí Espérate que todavía no lo podemos hacer No tenemos... ¿Sí tenemos? Sí tenemos Sí tenemos, sí tenemos ¿Tenemos un... ¿Pederno? ¡Pederno, sí! Por pura chiripa En eso sí que no me había pensado No me había acordado Nadie se ha acordado del pederno ¿Dónde está? Aquí Detrás ¿En esta o en esa montañita? ¿Cuál te gusta? ¿No? Aquí A ver lejito Ahí está bien Lejito Por si viene un cerdo Nos tenemos que hacer casco o botas Queda menos armadura Los cascos o las botas ¿Cuál es? ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí en medio? Sí ¿Aquí? Aunque... 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 Me parece buena idea también que esté como en colina Y así después lo decoro ¿Cómo? ¿Sabes lo que digo? Como metido en una colina ¿En potrao? Por ejemplo Un portal empotrao Sí, vamos a hacer un portal empotrao Vale, pues entonces... Ah, tienes que hacer... Cuatro Despacio ¿Para este lado? O no para ese No, cuatro Un, dos, tres Pues ya está Vale, pues sería... Pongo aquí pegada la pared, ¿no? Sí, claro Después ya lo decoro yo Uno, dos Una cc Espérate Que te pongo de soporte No tengo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Rocía? O para que tengas de soporte bien Que tengas de soporte ¡Vale! ¡Bueno! ¡Qué bonito, eh! Yo lo voy a encender Enciéndelo Cuidado, no te vayas que no llevas una de oro Y nos van a dar para el pelo ¡Dale! Una, dos, y... ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Olé! Pues vamos a hacernos... Yo unas botas ¿Cómo? Porque es lo que peor tengo ¿Y tú? Y un casco Un casquito Pues ya está ¡No! ¡No! ¡Por la casa! ¡Madre mía! ¡Suelta ese mechero ahora mismo! ¡Suéltalo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Suéltalo! ¡Aquí lo pongo! ¡Aquí lo pongo! ¡Madre mía! ¡En un momento! ¿Cómo me iba a la casa? ¿Hacemos lo de tu tictor en el neve? ¿En el neve? Sí Ah, por tazos no me hace un casco Me hace unas botas Ah, pues sí Pues a mí a mí también Lo del tictor es que Lucía había un tictor de... ¿Qué era? ¿Qué decía? No sé Pero... Pues de ponernos... Sí, pero había que ponerse una calabaza y posar en distintas zonas Sí, ya Vamos a posar aquí en casa ¡Ey! ¡Está todo el grime! ¡Ey! Bueno, me ha salido horrible ¡Ey! Se nota que no soy muy gata ¡Seguimos! ¡Dámelo! ¡Dámelo trueno! ¡Lucía! Ya ¿Lo escuchas? ¡Uy! ¡Búntica de oro! Sí, tengo miedo A ver... Me ha quitado medio escudo Está bien Da miedo, sí La... La lluvia, eh Qué bien Ya ¿Ese árbol que está cortado por la mitad o es que no me está cargando? ¡Ah, Dios! Yo creo que esto lo carga ¿Que no? ¡No! ¡Ah, no! ¡Que es así! ¿Y quién lo ha puesto así? Yo no lo he recortado, te lo juro ¡Ay! ¿Nació así? ¡Qué guapo! ¡No me ha dado un cuero! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! O sea, he vuelto a pelar el mismo tronco El mismo ¡Vámonos! 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 ¡Las dos! ¡Una, dos y tres! ¡Vara! ¡Ahora ten cuidado! ¡Eh! ¡Je! ¡Que tengo poca vida! ¿Pero cómo van con poca vida? ¿Vengan de estas? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lucy, cuida! ¡Mira! ¡Árboles! ¡Árboles! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Muy bien! ¡Que no hay... ¡Cerdo! ¡Sí! ¡Pero no hemos traído oro! ¡Oro! ¡Mierda! ¡A ti también! ¡Y yo! ¡Viene oro! A ver... Te voy a buscar una monedita A ver qué me da ¡Mira luces! Estas son luces de... Pero son... ¡Brillongo! Por aquí... En el net había oro ¡Ay! ¡Ahí arriba! ¡Ahí! ¿Dónde? 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 ¡Ah, mira! ¡Ahí! No tengo bloques! Espérate... Que quiero comerciar con este señor A ver qué nos da Pero no me acuerdo si era... ¿Con monedas? O con... Cuidado, no le pegue, eh! O con... O con... O con lingote entero Yo creo que va a ser con lingote entero Si no estaría mucho Creo que estoy con lingote Si no estaría mucho Voy, voy Por dios, no le pegue ¡No le pegue! Que me estás diciendo a mí que no le pegue ¡Ay! ¡Me he traído un diamante al nether! Bueno... Ya... ¡Qué chulo! Es que en el nether En las últimas actualizaciones Me tiene mucha cosa Yo no me he enterado de nada Hacía mucho que tenía nether ¿Qué? Que hacía mucho que no venía al nether ¡Uh! Yo desde que el nether No tenía nada No he venido Y... Estaban todavía las otras texturas del Minecraft ¡Oh! Ya ves Ahora está súper chet Te han metido un montón de... Uy, casi me mato ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quiere pegar! ¡Que me pega! Que te juro que no he hecho nada Que te juro que no he hecho nada Te lo juro Es porque llevo aro encima Puede ser Puede ser ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Vete! 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 ¡Me cago en su muerto! ¡Corre! ¡Tepe! Hazte tepe Que no puedo Si estoy en otra dimensión Pues yo no sé por qué le cayó mal ¡Al inútil ese! ¡Reviétalo! ¡No pegan! Me cago un surraza entera ahí Bueno y ahora no llevo oro pero ahí no es un tío el pimo este y mi cosa, dame mi bota, rápido, rápido, solo en las botas no, pues siéntame aquí ¡Lucía! ¡Ah, que no eres tú! ¡Que no eres tú! ¡Que no eres tú! bueno, pues está aquí arriba del episodio pero ¿qué dices? ¡Si me está presionando un cerdo! Lucía, ¿y el otro cerdo? ¿lo has matado? Sí, ¿lo he matado yo? ¡Mierda! ¡Qué buen! ¡Qué buena cateta! ¡Qué buena excursiona el dedo, eh! ¿Pero por qué? ¿Seguro que no lo has pegado? ¡Te juro que no le he hecho nada! Yo tampoco, si ellos estaban atalando Te juro, lo único que he hecho ha sido caerme del árbol ¡No, no, no! ¡Dios, yo vayaba! ¡Qué aspega! ¡Y no hay forma de matarlo! ¡Ya está muerto, joder! ¿Cómo lo has matado? Vamos a hacer las cosas y nos vamos ¿Por? No, no, vamos, vamos a explorar, hombre, mujer ¡Toma, tus botas! ¿No vendrán más? ¿Estás por nosotras? ¡Nada! Creo que tengo cosas tuyas Sí, yo tengo tuyas ¡Toma, toma! ¿Serás, perro, que me pensaba que eras tú? ¿El cerdo que estabas vestido? Ya, tenía tu calabaza Tenía la calabaza, tío ¿Por qué me ha pegado? No, me he caído en el árbol, a no ser que se haya pensado que... Yo qué sé, tenía algún problema con él Mira, ahí hay otro inútil, creo ¿O no? A ver Es que no lo entiendo Mi mayor... Mi mayor pecado ha sido caerme del árbol ¿Te tiró una monedita? Claro, pues Nada ¿Tienen que ser lingotes? Vamos a ser... Madera... Vale, madera Voy a ser... lingotes Vale A ver, con esto me da pa' seis Vale, vamos a ver qué nos da este caballero con seis lingotes A ver si no me pega, también te digo Aquí hay un montón de oro ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Lo he escuchado? Vaya Tengo mucho miedo Que no va a pasar nada Que se iba a caer el cielo Que no va a pasar nada ¿Amor? Que se haya Ay... Bueno, en el micro no creo que se haya escuchado Pero vaya, está habiendo una pedazo de tormenta aquí cerca Está movido el suelo Y claro, en Almería no estamos acostumbrados aquí a las tormentas y estamos un poco flipando Ya estamos en alerta naranja Mañana no va a caer el pito Sí, por precipitaciones ¿Qué coño? ¿No? No Si sigue así, si hay tormenta no A ver yo... a mí me da... bueno, no... Bueno, no sé ¿Hay tormenta? ¿Qué me has dado? Me has dado piedra, en serio ¡Graba! A ver, cógete ese Nada, el cerdo, estoy comerciando con él A veces dan cosas buenas Me ha dado, graba ¿Eso qué es? ¿Qué me has dado? ¿Me va a pegar? No me pegue, eh Espérate, subo aquí a mi zona de confort ¿Qué me ha dado? Me ha dado madrillo del nede Y bloque de verrugas del nede Creo ¿Cómo esto lo busco yo? ¡Eh, auxiliado, no? Estoy muy bien Gracias, amigo 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 Muchas gracias ¡Cógelo! ¡Atontado! ¡Eh, casi me he caído! ¿Qué me has dado? ¿Ladrillo otra vez del nede? Dame algo chulo o te mato Dame algo chulo o te mato ¡Dios, la lluvia que está cayendo! Se está chulando contra la persiana ¡Hala! ¿Para qué sirve la... La auxiliana llorosa? ¡Hala! Seguro que para algo No lo sé Podemos decorar la esquina con esta auxiliana Y me ha dado flecha espectral Pues tengo un arco Lo pruebo contigo, amigo Las flechas que me has dado, ¿no? No lo mato Lo dejo vivo No Lo dejo vivo Claro Bueno, si tú me lo pides ¿Tienes más oro? Hombre Vamos a explorar un poquillo Por otra zona, ¿no? Vale Sí ¿Por dónde? ¿Por dónde es la pregunta? A ver dónde está... Vamos a ver coordenadas No vayas, sí Ordenadas del nede Menos ciento ocho Seiscientos nueve Noventa y ocho Diecisiete Ea Acabado En el nede Hay coordenadas, ¿no? Mira, por aquí hay oro Por aquí hay setas Hay cuarzo Solo que ese oro es peligroso, la verdad Y como nos caigamos Eso sí que no va a ser gracioso Ya Mira Me da miedo Dios, la que está cayendo Puede granizar Granizar? Llevas sin granizar aquí desde... Yo tengo una foto y era pequeña todavía No sé como si tuviese 53 años Eh... Con un abriguito... Veníamos del guinvernadero Qué atasco había ese día Yo yo he mostrado Me tenía que ir a casa de mi hermano ¿A casa de tu madre? Yo he arrestado De mi hermano Ah... Aquí Aquí estoy ¿Y yo cuarzo? ¿Quieres cuarzo? Sí, vale ¿Qué es esto? ¡Ah, la seta azule! Me la llevo Nada, por aquí no veo nada ¿Y la nederita dónde se encuentra? ¿A qué altura? Yo creo que hay que bajar más Creo que para abajo Sí, hay que bajar más Pero y como para bajar ¿Ha hecho todo este cojero tan mono? Sí, asegura la zona de atrás para no caer, ¿no? Quiero explorar ¿Por aquí? Mira, por aquí vamos a hacer una escalera para abajo Vaya, espérate Cuidado Va a estar complicado esto de bajar, ¿eh? Vale, bien Y todavía hay mamorras, ¿no? Y esas cosas ¿Dónde hay esqueletos negros? Sí Sí ¿Y los blaze? Ay, no me acordaba de eso Eso me gustaba ¿Y los ghasts? También, ¿no? Seguirán existiendo Los... Los que hacen... Y te tiran fuego Sí, los que hacen... Sí, sí Sigue Nada, de acuerdo Eh, ¿vamos a llegar a algún lado? Yo es que no sé a qué altura está la nederita Yo debería de coger más... Más madera, ¿sabes? Si no es fuera de cámara, cojo Es por eso por lo que hemos venido Claro, ahora vamos a explorar ¿Por qué no tengo la antorcha donde tienen que estar? Yo no escucho nada Ah, sí, sí, escucho Ten cuidado que de repente puedes caer para abajo Yo escucho cosas ¿No escucha cerdo? ¿Dónde están? ¿Arriba? No sé Pero salís ya a algún lado, me está dando agotrofobia ¿Encontré algún lado? ¿Bajo? ¿A su lado? No sé Vamos, ahí es algún vacío, ten cuidadito Me está dando agotrofobia Me está dando agotrofobia Nos vamos Estaba tú para otro lado Y que no encuentres una zona antes, pues que vaya Yo no encuentro nada, me está agobiando Madre mire, se me ha roto un pigo ¿Con el de piedra se puede picar? Vaya que se puede picar He encontrado Era una máquina, me maten Una nada O sea, me maten ¿Una nada? Vale Una nada No, pues que no hay nada O sea, es como que he llegado a una zona abierta, pero que no hay nada Árboles Mira, aquí Aquí, aquí ¿Ahí hay cosa? Estamos, mira Es diferente Mira, hongo oscuro Cuidado 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 Cuidado, que me da miedo ya No me fío ¡Hala tío! No me mates, ¿eh? Pues me tengo que hacer otra... Otra mesa Aquí Vamos a comerciar con este caballero A lo mejor nos da cosas más interesantes Puede ser Tengo un montón de netherrán Como algo para saber por donde hemos salido ¿Eh? ¿Por donde hemos salido? Ya me he perdido Si, por a... Por a... Por aquí Por la antorcha O algo ¡Ah, mira! ¡Y todavía quedan de esos cerdos! Esos son los que había antes En la skin de antes Toma, toma Mira, mira, ¿quién lo quiere? ¡Nadie! Que estéis tontos ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, qué bonito es el lingote! A ver, mira Este miergo chulo Más de esta llorosa Más de esta llorosa Bueno Yo creo que no vale para nada, ¿eh? Lo sé No sé Si me está dando tanto Parece porquería Estos me matan, me matan ¿Qué, qué, qué? ¡Huye, huye! ¿Qué te ha dado? ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¡Estamos silenando! ¡Lo he matado! ¡Uf! ¡Qué pesadilla! ¡Buena! ¡¿No se podían cómo domesticar? Me suena de... De una serie de... ¡Qué pesadilla! De una serie de... Seguro que sí, pero vale. Debo ir a esta estremo. No, estremo no es. ¡Hola! Un fresco con agua. Será un mamonazo. Vaya porquería me ha dado. Pues tampoco hay nada chulo. Mira, mira, por aquí se puede bajar. Por aquí hay un cerdo. Si te viese sería genial. ¿No me ves? ¿El hombre? Este me quiere pegar. Mierda, Lucía, Lucía, le he liado, le he liado, perdísima. ¿Qué dices? ¿Qué has hecho? No, no, o sea, estoy bien. ¿Te ayudo? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero estoy bien. Te veo, te veo. Te persiguen cerdo. ¿Muerto? ¿Cuál? ¿Qué cerdo? Ven aquí. Ah, no. Yo te protejo. ¿No estás? ¿Qué camino? Yo te protejo, estoy a punto de morirme. Sí, mira. Te tiene una flecha, a ver qué pasa. ¿Este ahí? Pues nada, me he caído. No, me he intentado matar y me he subido a un pino. Pero a un pino, me he hecho a mi propio pino. ¿Son los que te intentan matar? ¡Hola! Los cerdos estos, jabalí. Que son muy pesados. Uy, aquí hay todos dándose... Dándose amor. Los pillaron en la esquina. Ya estamos abajo porque ya veo la lava de abajo. O sea, ya estamos cerca de abajo. Mira, con la cruz podemos seguir bajando. Ay, 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 ¿dónde vamos allá? ¿Tú estás ubicada? No, eh. ¿No? Sí, yo estoy medio ubicada. ¿Y si he hecho agua en el nether, qué pasa? No, no lo haga. ¿Por? ¿Exploto? No lo sé, creo que sí. Algo malo. ¿Exploto? Yo creo que desaparece, ¿no? No me acuerdo. Espérate que no sé subir. Yo quiero cruzar esto. Vamos. A mí el ship me falla, así que... Irnos despidiendo de mí. Vale. 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 Sí, mira, llega largo. Mira. ¡Ale! ¡Qué bonito! Sí, puente. Y mira, ya estamos casi abajo, ¿lo ves? Sí. Uy. ¿No quieres bajar de árbol? ¿De la muerte? Cuidado con los jabalí. Vamos a bajar. Ten cuidado. Me partió las piernas. Pues no hay nada interesante en el nether, ¿eh? No, eh. Mucho mete cosas, pero luego... Tampoco... Aquí hay oro. Tampoco se me ha iluminado la vida, ¿qué sí, cerdo? Tampoco. ¿Qué? ¿Qué? Me dice. Vale. Pepita, Pepita. Nada, al final me voy a hacer aquí otra mesa de crafteo. Voy a llenar el nether de mesa de crafteo. ¿Había un mod? ¿Qué me ha pegado? No, no. ¡Otra vez! Le he dado una aneurisma. ¿Por qué todo el mundo me pega? Le he dado nada en la cabeza. Corre, ven. Ven, anda. A TTP. ¿Por qué? ¿Me odias? Le he dado algo. ¿Por qué le ha dado ese pronto? El esquizofrénico este. ¿Pero y te ha matado? Madre mía, pues si está armado. ¿Qué voy a hacer con él, eh? Nada, pues le voy a ir pegando puños. Ni siquiera TTP a mí. Sí. Le estoy pegando puñitos. Hasta que se muere. Puño. Por lo menos no llega. Cuidado, me avisa. Porque te pego un puño y te tiro. Ya. ¿Con cuántos puños lo mataré? ¿Por qué escucho un gato? ¿Me hago yo te pego? ¿Escucho un gato? ¿Te haces TTP? TTP. Lucía. Espérate que estoy en mayúsculas. TTP. ¿Lucía? Ya estoy. Vamos. Dale, dale, dale. Que tiene... Que viene a armar, ¿va? Dale, dale. Pero espera. No, no, para allá no. Que se queman otras cosas. Ahí, ahí. Muy bien. Gracias. Necesito. Aquí, aquí. Ven, ven, ven. Bueno, aquí, no sé. Están yo creo que mezclados, ¿no? Ya, sí, claro. Yo solo necesito las botas, vale. Ya está. Lo meto lo que puede y ya está. No, esto no es tuyo. O sea, esto es tuyo. Toma. No, la armadura que te sobra es mía. Ya. Por fin. No, la más pocha es mía. Ah. Toma. Toma. Qué buena, qué buena excursión. Sí. Qué bueno. Toma. Toma, ¿qué? ¿Para qué lo va a coger? ¿Qué dices? Si yo ya tengo bata. Pues si yo no estoy ni aquí. Es la pechera. ¿Qué haces? Ay, señor. Ay. Gracias. Podrarte la pechera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vienen. Vienen. Ah, no. Joder. Me voy a un trauma con los cerdos, ¿eh? No se las vienen. Por ellos, ¿eh? No se las vienen. ¿Por qué me pegan? No se las protégenme. ¿Por qué? ¿Qué le he hecho? Ah, bueno. Ahora le hemos pegado a uno. Claro, ahora vendrán todos. Claro. Y ya tenemos la prueba. ¿Tenemos qué? ¿Tenemos la prueba de qué? Qué bien. Porque no vamos a poder venir. O sea, sin que nos peguen. Bueno, eso hoy. El próximo día se la habrá olvidado. Mira, mira. Ya estamos por abajo. Pero, ¿y aquí abajo o qué? ¿Y cómo encontramos la mamorra? Ay. Bueno, ¿se es como ahí? Yo tengo toda comida. Poca, yo tengo. Yo tengo, yo tengo. ¿Qué quieres? Ala, ¿tengo flechas? Sí, son mías. Me la he dado el cerdo. Son flechas que si le da... Toma. Patata. Que si le da al objetivo se queda marcado. Uy, uy, uy. ¿Nos vamos a casa? Vamos a casa, sí. No sé muy bien qué hacer el nene, la verdad. Ya, por eso. Vámonos. Vamos a coger un poquito por aquella zona árboles. ¿Sabes llegar desde aquí? Es que no hay nada. Sí. Oye, vamos. Yo te llevo. Lucia, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí hay. Me peba. Prepárate para arriba. Pero y ahora no me peba. ¿Serán esquizofrénicos? ¿Qué te pasa? Muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Uy. Lucia, Lucia. Mira, mira. Lucia, Lucia. Arriba. Arriba, un pa' arriba. Mira, si es flecha. Bueno. Seguimos. Sí, mejor vámonos. Sí, en verdad no hay que matarlo. Cuidado que por aquí había lava. Mira, aquí hay piedra tuya. ¡Bueno! ¡Bueno, no, no! ¡Bueno, no, no! ¡Bueno, no, no! ¡Corre por atrás! ¡Mándanos, mandanos! Por aquí, a lo mejor. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por dónde? Por ahí, por ahí. Muy bien, muy bien. Chica, lista. Me empeño yo en atravesar la montaña. Mira, sí, es por aquí. Ah, sí, sí, sí. ¡Penya! ¡Máquina! Listo. Si es que... ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué lista eres, mare! ¡Penya! ¡Para ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me estés. Perdón. ¡Joder! ¡Para! ¡Ay! ¡Qué ventura de sombra! ¡Ay, no sé, que me ha asustado! ¡Ay! Estamos aquí. Vamos a coger un poquito de mad... ¡Ay, aquí un cerdo de los niños! ¿Sabes? Un cerdo de los niños. Un cerdo de jabalí. ¡No nos pega! ¡Mira, amigo! ¡Ah! Creo que los bebés son los que se pueden domésticar. Pero esto no es un bebé. ¡Coño, un bebé! ¡No me he equivocado! ¡Vamos! ¡Mira en abajo! ¡Miniatura, miniatura! ¡Lucía! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡La calabaza la he perdido! ¡Yo! ¡Yo la tengo! ¡Toma! ¡Corre, corre! ¡Vamos a la... ¡Corre con la calabaza! ¡No! 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 ¡No le he equivocado! ¡No le he equivocado! ¡Lucía! ¡Fu... Bueno, fue fotos sin el caballero. Venga, aquí. ¡Arriba! ¡Titín! 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 ¡Ay! ¡Quió el viento! ¡Se escucha por el micro! ¡Madre mía! ¡Volvemos a casa! ¡Mier! ¡Volvemos a casa! ¡Mier! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah, nada! ¡Ladavajas están penalizando mi cultivo! ¡Por eso crecen tan rápido! ¡Mira! ¿El qué? ¡Ladavajas están polinizando mi cultivo! ¡Por eso crecen tan rápido! ¡En verdad no lo sé! ¡Me lo he inventado! ¡Hala! ¡Se ha metido dentro! ¿Lo acabo de escuchar? ¡Claro! ¡Y me lo hagan cae en miel! ¡Que te atacan! ¡Es que me trae cae! ¿Y cómo saco la miel sin que se enfaden? ¡No lo sé! ¡Hay que mirarlo, eh! ¡Mira! ¡Que está boteando! ¡Escucho una avispa! ¡Una abeja! ¿Estáis dentro? ¡Hola! Ya tenemos... Madero Bueno ¿Estás feliz? Sí Yo la verdad es que solo me he traído burguería del nede Pues la verdad es que sí o... ¡Bocoñi! Pero bueno A ver, hay que encontrar la mamorra Para hacer lingotes con cuántas pepitas O sea, tengo pepitas ¿Cómo se hace el lingote? Pues cubre toda la mesa Ah, vale Toma ese, pipitilla ¿Y dónde están los lingotes? Aquí no había 24 ¿Por qué están aquí? ¡Que me ha ordenado! ¿Vamos a hacer un cofre para la porquería? Sí, por favor Porque me estoy agobiando de ordenar ahora mismo ¿Tienes madera? Tengo madera del nede, toma A ver, madera normal No tenemos madera normal Solo tenemos madera rosa ¿Será verdad? Bueno, pues uso un poquito de tu madera rosa Ya vi, ya vi aquí A ver La estoy usando ya Bueno, pues ya está Pues lo pongo para acá O no, aquí dentro Esta es la de la mierda Sí El de cuando tenga ganas Pues ya lo ordeno Ah, bueno, esto es... Vale, para luego ordenar Vale Sí Hombre, claro No mierda Es como... Ya está Claro Que me quiero elevar a un peso El de este Mira, la obsidiana llorosa esa Tendría que haberme dejado comida Me cago en mi raza Lo lenta que anda ¡Qué graciosa! ¿Yo? Sí, andando Es como una puñita No puedo La llorosa la podemos poner en la esquina ¿Quieres que la pongamos? ¿O qué? ¿Eh? La obsidiana llorosa Venga Es que no sé para qué vale A lo mejor vale para algo tal Pero bueno Yo creo que puede quedar bien, ¿no? Mira cómo es Venga, pon tú uno y otro Una, dos, ahí Pues hay cuatro ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no, tengo cinco ¡Una, dos, ahí! Me ocurre otra, ¿sabes? Oye Oye, pues queda guapísimo Queda guapísimo Queda guapísimo A mí me gusta A lo mejor vale para algo más que para decorar Pero bueno Eh... ¿Entra? Nada, si eso... Eso no lo da fácil Cero Uy, su raza, ¿eh? Desgraciados traidores ¿Qué tal del episodio? Un poco Ñe O sea, no... El Nether no me ha gustado O sea, no le pasa mejor Buscando lo que... Yo dije Sí Sí, sí No sé O sea, Ñe no Porque nos han matado Y... Y... Y nos hemos cagado en su raza No sé No sé Es que... No sé Minas con mods del Nether que tienen cosas y... Eso... No sé Yo lo propongo Ya me quieran escuchar a Jabba o no No creo Tenemos que ir a lo que encontramos la primera vez Ah, lo que encontremos Sí ¿Lo que encontremos? ¿Te acuerdas? ¿Lo que encontremos? ¡Encontramos! ¡Ah! Pues eso te estoy diciendo Lo he dicho Lo encontremos, eh Bueno... Bueno, pues yo te estoy preguntando Y tú sigue y sigue Pues le digo Ya está Sí, sí me acuerdo Yo eso sí que tenía una vinda, eh Por eso que ahí... Joder ¡Joder! Joder, encima me deja la arma ¡Para! Tío, hola Algún día tenemos que hacer una pelea puño ¿Quieres... ¿Quieres pelea puño? Vamos a hacer pelea puño Espera, espera Recuperate la vida Quítate, quítate, claro Y come entera Tienes... Ponte la vida entera Toma, toma Venga, venga Espera, espera Yo no tengo todos los corazones ¿Tú tienes todos los corazones? Sí Yo ahora también Tres Espera Dos Vale, ya Uno Uno Tres ¿Sí?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nya! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Nya cae-Nya! ¡Ay, ay, ay, hay que me amaré! Me muero Estaba medio el corazón ¡Midio! 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 ¡Qué buena! Toma ¿Tienes mi casa? Sí ¿Qué tenía? ¿Estas dos cosas? Sí Toma patatas Y flores ¡Toma flores! Gracias ¿Quieres? ¿Otra vez? ¿Y por qué está tu pechera aquí? ¿Por qué la has tirado aquí? Ah, bueno, no sé ¿Lucía? ¿Dónde está? ¿Lucía? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Lucía? 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 ¿Dónde está? ¿Lucía? ¿No? ¿Dónde está ahora de verdad? ¿Lucía? ¿Omar algún día le escondiste? ¡Ay! ¿Qué suena esto? ¡Oye, oye! ¡Que me matas! ¡Me cago en tu raza! ¡Midio! ¡Nené! ¡Nené! ¡Lucer! ¡Uy, mira, Lucía, que te abro la cabeza rápido, eh! Bueno, ya estamos aquí Venga, vamos a guardar aquí, por si acaso ¿No te puedo pegar en la cama? Silvia, que lo ve el niño, por Dios Por calentarme los pies ¡Aquí! ¡Nos despedimos! ¡Nos vamos! ¡Cuidado de su relámpago! ¡Nos despedimos! ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! Si tengo miedo, vámonos ¿Lo has visto? Ya ¿Ya qué? Tres No viene Dos No viene ¿Cuántos enemigos hay ahí? Hay que iluminar, eh ¡Uy! Ya Míralo Vas con un retraso, ¿eh? Dios, venga Madre mía, amor, venga No sé, por mucho antes que despidamos no va a cambiar nada, ¿eh? No puedo Me cago en ti ¿Qué estás metido en medio? ¿Cómo has caído, eh? Has sido como corta mantequilla Toma patata ¿Y mis patatas? ¿Te las has quedado tú? ¿Y ahora dónde están? ¿Lucía? Ahora han perdido No, que eran muchas Ah, porque me las he comido ¿Tantas? Ah, no, las he dejado en el cofre Ah, bueno, ya está Vamos a despedirnos, señor Adiós, nos vamos No sé cuándo nos vamos a volver a ver Intentaremos grabar Hombre, siempre intentamos grabar cuando podemos, ¿no? Pero La vida está chunga Yo seguiré grabando mi calo dulce Aunque no le vea ni Dios Con los directos también Pues, nada Cuando pueda, pues ahí estaré Eh, nada Contenido nos falta Ya que lo queráis ver Es cosa vuestra Así que Eh, bueno El nada es un poco ñe Pero bueno En el próximo episodio Ya veremos qué hacemos ¿Qué tenemos que hacer? Organizar un poco la casa La vida y esas cosas, eh Y hacer un poco la casa No la puedo hacer fuera de casa No Puedo hacer estructura Y poca, poco menos O sea, poco más Poco menos Y ya está Eh, eso Beber agua Que aunque ya empiece el frío Hay que beber agua Si no es estreñir Sé buena persona Como lo sea Sé felices Y seguí siendo Igual de guapo Igual de guapo Adiós